¡Vay! 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 ¡Vay, pequeña! ¡Vay, rosa! ¡Vay, rosa! ¡Vay! 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 ¡Viva! 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 Ahí va, ahí va, ahí va ¡Vay, pequeñita! ¡Vá! ¡Estaba ahí, estaba ahí! ¡Vay, pequeñita, voy! Ahí estaba, ¿ves? ¡No está, pequeñita! ¡Muy va! ¡Muy bien, Rosa! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Rosita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estaba ahí, eh! ¡Muy bien, pequeñita! ¡Muy bien! ¡Estaba ahí, eh! ¿Dónde va, pequeñita? ¡Vaya ahí, eh! ¡Vaya! ¡Vaya, va, 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 va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vaya, va, va! ¡Vaya, va! ¡Vai, vay! ¡Vai! ¡Vai, vay! ¡Vai, vay!